Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora y el lugar desde el cual usted revisa el informativo La Vacuna. En nuestra nueva emisión les traemos los siguientes informes. Primero, el COVID-19 y la meseta que estamos lejos de recorrer. Segundo, en América Latina los pueblos resisten. Tercero, estudios de pensamiento colombiano. Veamos. Tras seis meses de pandemia, en medio de confusas y contradictorias medidas gubernamentales, la sociedad sufre las consecuencias de la misma, así como de la recesión económica acumulada a lo largo de los últimos 12 años y disparada por el COVID-19. Las circunstancias son tales que nadie sabe con certeza absoluta cuáles serán los alcances de la pandemia ni la magnitud de los daños propiciados. Por las cifras de muertes, por la recesión económica y por la afectación de la convivencia, sabemos que sus impactos son de prolongado alcance, sin desconocer que aún pueden ahondarse mucho más. El equipo periodístico de Desde Abajo nos preparó el siguiente informe. Al tomar cuerpo, los efectos de este virus fueron inmediatos, con especial realce sobre el factor humano y el aparato productivo. En sus seis meses de presencia en el país y con corte al 11 de agosto, las personas infectadas por el virus soman 430.000 y los muertos 13.154. Son cifras duras, pero la realidad es que pueden serlo mucho más, ya que no se cuenta con un censo de la población infectada, ni con una muestra estadística probabilística que estime el número real de infectados. Lo que existe es un registro contable de los casos reportados por las instituciones de salud. En cuanto al factor humano, hay que recalcar, el COVID-19 ataca principalmente a los viejos. 82% de los muertos son mayores de 55 años. A los pobres, una persona de estrato 1 tiene 10 veces más probabilidad de ser hospitalizado o fallecer por el virus, comparado con otra persona de estrato 6. A las personas que padecen enfermedades como hipertensión, diabetes o afectaciones del corazón, así como quienes habitan en las ciudades de mayor densidad y desarrollo económico, para nuestro caso Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, las que concentran el 71% de los infectados. La pandemia agrava sus impactos debido a la precaria infraestructura de salubridad pública y a la negligencia médica por parte de las EPS. Desde que se iniciaron las pruebas, hasta el 11 de agosto se han realizado cerca de 1,9 millones de exámenes y el número de resultados positivos es de 23%. En consecuencia, potencialmente podrían estar infectados 11,6 millones de connacionales, teniendo en cuenta que solo requiere ser hospitalizado el 10% y que la tasa de letalidad es de 3,3% de los que portan el virus. La gravedad de la pandemia puede llegar a impactar gravemente hacia finales de noviembre a 1,2 millones de personas y morir más de 50.000. En esta senda vale resaltar que a pesar de toda la propaganda con que nos apabullan cada día, actualmente no se realiza seguimiento al 90% de los infectados que registran síctomas benignos, no tan graves, o son asintomáticos. Por tanto, no se sabe por cuánto tiempo pueden desarrollar inmunidad. Tampoco les realizan segundas pruebas o verifican si en verdad se mantienen confinados en sus casas. El otro 9% registra síntomas moderados y requiere hospitalización en las salas generales, y solo el 1% ocupa las camas en las UCI, y con solo ese porcentaje, el sistema de salud quedó colapsado. La pandemia colocó en evidencia las nefastas consecuencias del neoliberalismo al privatizar, desmantelar y precarizar la salud pública. El modelo oligárquico neoliberal hizo de la enfermedad un rentable negocio privado y financiero, con desprecio de la salud como derecho humano universal. Las alertas rojas muestran una infraestructura de salud pública limitada, pobre e insuficiente. El seguimiento de la pandemia en Colombia se fundamenta en datos oficiales. Las fuentes principales son el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y el DANE. Los datos de la pandemia son principalmente registros contables de pruebas realizadas, casos confirmados, muertes, recuperados, casos activos, unidades de cuidados intensivos y ocupación de camas UCI. Tenemos en resumen una suma, no mucho más, la cual por demás difiere entre instituciones. Por ejemplo, las cifras oficiales sobre defunciones mostradas por el Ministerio de Salud difieren de las reveladas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el DANE. En efecto, el informe que presentó el DANE sobre defunciones por COVID-19 ocurridas entre el 2 de marzo y el 19 de julio registra que los fallecimientos por esta causa fueron 9.124, una cifra superior a los 7.956 que registró el Instituto Nacional de Salud durante este periodo. Además, los registros diarios de nuevos casos o muertes no corresponden a la ocurrencia efectiva en el día de su publicidad. Los registros tienen rezagos hasta de dos meses por represamiento de las pruebas, lentitud en los trámites administrativos de los certificados de defunción o en la elaboración, registro y publicación de los reportes de los indicadores sentinelas de la pandemia. Asimismo, las medidas de tendencia central, es decir, la media, mediana y moda, a nivel nacional, ocultan la existencia de las grandes variaciones, sesgos y asimetrías en el seno de todo el sistema social. La realidad natural, social, económica y cultural está compuesta por individuos y grupos variados en el seno de poblaciones y territorios. Debido a las diferencias de los datos que reportan las entidades oficiales, despuntó la sospecha que las cifras se están falseando u ocultando. Según el ministro de Salud, Fernando Ruiz, los rezagos en la información producen esas diferencias, además las formas contrarias que tienen ambas instituciones para recoger la información. De una parte, el ministerio entrega todos los días un conteo de muertes confirmadas por COVID-19 en tiempo real, basado en los casos diagnosticados como positivos. De acuerdo con la técnica de laboratorio, PCR, que es la de mejor desempeño. De otra parte, las estadísticas vitales son recogidas y clasificadas por el DANE a partir del certificado de defunción, que se basa en la información de la causa de muerte por diagnóstico clínico, la cual puede incluir resultado positivo de PCR o no. En el registro de mortalidad, la variabilidad es mayor porque el criterio de cada médico para clasificar la causa de muerte puede diferir y tiene mayor rezago porque su análisis es más largo. En síntesis, el ministro Ruiz afirmó, abro comillas, los datos tienen rezagos, no falseamientos, cierro comillas. Es decir, los dos sistemas de registro deberán confluir hacia el final de la epidemia para generar la cifra oficial de muertes. Mientras así salen al paso, distintas autoridades malinforman asegurando que el pico de la pandemia se está pasando a una meseta, cantando prematuras victorias sin que aún haya esa actitud en las cifras empíricas y totales dejadas por el virus. Una satisfacción sin respaldo real. Toda vez que la población a la que le realizan las pruebas presenta un sesgo desde el punto de vista estadístico, las personas seleccionadas pertenecen a los conglomerados o núcleos con capacidad de expandir el virus de manera significativa, entre ellos, centros militares, hospitales y sus alrededores, cárceles y otros sitios similares. La relación entre casos confirmados y número de pruebas no es, por tanto, representativo de la incidencia de la enfermedad en la población total. Además, no existen estudios que profundicen el verdadero impacto de la pandemia. Así como se conocen los impactos por grupos etarios y de sexo, es necesario profundizar en otros factores como estratificación socioeconómica, ocupaciones laborales, regiones, etnias y hábitats urbanos rurales. Por lo menos se conocen tres situaciones de alto riesgo. Primero, los ecosistemas modificados por el ser humano tienen más huéspedes de enfermedades de transmisión de animales a personas si se compara con los hábitats inalterados. Segundo, los pobres son los más afectados por la pandemia, debido al hacinamiento en que viven, la carencia de servicios domiciliarios, la desnutrición, la falta de acceso a los sistemas de salud y a la precariedad en el empleo debido a la informalidad, la inestabilidad y los bajos ingresos. Tercero, la extrapolación constituye una técnica peligrosa, por lo general poco válida y a menudo falaz. Este fue un informe para la vacuna, el antídoto contra la desinformación. No hay ninguna duda, el manejo de los números y la administración de la estadística es algo básico para gestionar cualquier crisis profunda como la que hoy nos aqueja, para actuar y brindar insumos a quienes deben gerenciar la solución del problema. Pasados cerca de seis meses, el Gobierno Nacional aún le debe al país un estudio para que se conozca el número real y el impacto humano por muertes y contagios. No es casual, por tanto, que ahora Duque le arroje la pelota de la responsabilidad a los mandatarios regionales y locales para enfrentar la pandemia. En tanto, él se dedica a consagrar al país a la protección de la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia, para protegernos de los futuros males del COVID-19. Todos nos podamos unir en nuestras manifestaciones de fe y de creencias. Y aún quienes no las tienen, también queremos invitarlos para que nos unamos espiritualmente por nuestro país. Mientras en Colombia vivimos y sufrimos esta realidad, en diversos países de la región también están resistiendo ante una pandemia que los poderes reales están utilizando para amedrentar, ocultar, negar, manipular, distraer y acallar. Dos ejemplos palpables y vitales corren a cargo de los mineros y trabajadores bolivianos en general. Y el otro recae en el pueblo mapuche en Chile. Sobre el particular, Raúl Civechi analiza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según las geografías de cada quien. Hoy vamos a retornar a América Latina porque la situación en nuestro continente es bastante compleja, sobre todo en la parte del sur. Lo que está sucediendo en Bolivia, donde hay una multiplicidad, alrededor de 100 bloqueos de carreteras por miembros de la oposición al gobierno de Yanín Añez, un gobierno ilegítimo, golpista. Y por otro lado, hay una demanda de que se concrete, de que se adelante, de que no se postergue la fecha de las elecciones. Y una disputa de calle muy fuerte, que se concreta en un aislamiento creciente del gobierno, un gobierno de ultraderecha, un gobierno muy represivo. Y a su vez, un proceso en el cual el deterioro del gobierno está habilitando la multiplicación de acciones, de declaraciones de la ultraderecha en el gobierno, en concreto el ministro del Interior Murillo, bastante complicadas en el sentido de una deriva fascistizante del gobierno. Pero quería centrarme en lo que está sucediendo en el sur de Chile, donde el movimiento Mapuche está siendo fuertemente agredido por el gobierno de Sebastián Piñera. En este momento lleva unos 100 días de huelga de hambre el Machi. Machi es una autoridad religiosa del mundo Mapuche, el Machi Celestino Córdoba. El Machi está preso desde hace seis años en un proceso por el cual lo acusan de la muerte del matrimonio Luxinger-Mackay en el marco de una ocupación de una hacienda donde se produce el incendio de la vivienda de ellos y la muerte de este matrimonio de descendientes de alemanas. Lamento mucho que tenga que entregarle mi último mensaje dentro de mis últimos días que me queda para mi sacrificio en forma definitiva por lo que para mí te da un orgullo dar la vida por mi pueblo Mapuche. Entonces lleva 100 días de huelga de hambre reclamando la aplicación del artículo 169 de la OIT que le permite cumplir su pena en la comunidad. Sería algo similar a lo que sucedió cuando fue procesado el dirigente NASA Feliciano Valencia que cumplió su pena en la comunidad. En este caso las autoridades se niegan, hay más de 20 presos en huelga de hambre, algunos también con 100 días, acercándose a los 100 días de huelga y un proceso de movilizaciones importantes de varias comunidades Mapuche, de colectivos Mapuche, ahí sobresalen la Alianza Territorial Mapuche, el Parlamento de Coscós, la identidad lafkenche, que son pescadores de la costa, en una región que si ustedes vieran el mapa sería una especie de triángulo entre Temuco, que es la principal ciudad de esa región de la Araucanía, Tirúa en la costa y Ercilla también al norte de Temuco. Días pasados los comuneros Mapuche en solidaridad con esta huelga de hambre ocuparon cinco municipios y fueron desalojados por bandas paramilitares de ganaderos, de agricultores, de terratenientes y de medianos también productores, agrupados en una alianza que se llama APRA que están activando con ayuda de los carabineros esta organización de carácter paramilitar. Esto es muy grave, es la primera vez en los últimos tiempos que sucede, hay un proceso de militarización muy fuerte del sur de Chile, en el marco de dos procesos que quisiera dedicar unos minutos a destacar. El gobierno de Sebastián Piñera está muy debilitado, muy aislado, su base social se ha ido desorganizando, se ha ido dispersando, porque la derecha más dura, la derecha herencia del pinochetismo, no quiere una reforma de la Constitución, está en ese proceso de reforma de la Constitución, donde hay un primer plebiscito en octubre y ya una elección, si es positivo el plebiscito de asambleístas, en abril, para reformar la Constitución, que fue elaborada y aprobada en 1980 bajo el régimen de Pinochet. Este es un proceso por el cual este debilitamiento del gobierno es consecuencia de la revuelta social que se produce en Chile a partir de noviembre y tuvo un pico muy fuerte el mes pasado cuando se aprueba una ley que la aprueba la mayoría del Parlamento, que permite algo que no estaba contemplado inicialmente, pero que en esta situación de emergencia se aprueba, que es que los ahorristas puedan retirar el 10% del capital que tienen ahorrado para sufragar la emergencia. Eso fue rechazado por el gobierno de Piñera, pero en contra de su voluntad fue aprobado y eso reveló su debilidad, su aislamiento. Para superar ese aislamiento no tuvo mejor idea que recostarse en el ala pinochetista, en la UDI y en partidos de derecha dura, y le da el Ministerio del Interior a un señor que fue autoridad bajo el gobierno de Pinochet, su alcalde, que se llama Víctor Pérez. Víctor Pérez hizo una gira por la Araucanía alentando a los agricultores a que se organicen contra el pueblo mapuche. Y esto es muy grave porque aparte de la presencia militarizada de carabineros en la región, además activan a los grupos paramilitares. Este es un proceso muy grave, muy duro. El machi celestino en los 100 días de huelga de hambre emitió un comunicado con su voz en donde se despide, entra en huelga seca, su salud está muy debilitada, está en un hospital y quiere decir que la huelga llega a un punto probablemente de no retorno. Esto activó a muchas comunidades en esa zona. En segundo lugar tenemos un mundo mapuche con una cara más juvenil, más femenina, en donde redes de mujeres, comunidades, hogares estudiantiles, además de las organizaciones que mencioné hoy, donde también destaca la comunidad de historia mapuche, que son historiadores e historiadoras que han hecho cursos universitarios y retornos a sus comunidades y trabajan junto a ellas en defensa de una lectura distinta de lo que es la historia del mundo mapuche. Entonces esta eclosión de una diversidad de organizaciones en la última década aproximadamente ha revitalizado la lucha mapuche por la tierra. ¿Por qué por la tierra? Porque ante lo que estamos es ante una ocupación colonial racista de despojo de millones de hectáreas. Ellos reivindican como primera medida el retorno de 3 millones de hectáreas utilizadas, usurpadas, cuando la guerra de la Araucanía, la segunda mitad del siglo XIX, 1861-1883, fueron despojados de la mayoría de sus tierras, fueron enviados colonos, muchos de ellos extranjeros, europeos, a sus tierras, y hoy en día esas tierras están en manos, esos 3 millones de hectáreas de multinacionales forestales, fruto de la privatización que decidió el régimen de Pinochet de las empresas forestales estatales, que eran 6, a manos privadas a un precio muy conveniente. Entonces esta es una guerra para firmar el modelo extractivo y colonial. Y en esa guerra el Estado no escatima recursos, no escatima la militarización de toda una región, de la región sur de Chile, la llamada Araucanía, y la represión muy fuerte sobre el pueblo mapuche. Estamos ante una situación en la cual, aprovechando la pandemia, se empiezan a pasar una gran cantidad de proyectos extractivos que buscan acelerar esta guerra de conquista aprovechándose de la pandemia. Y ahí está el pueblo mapuche que resiste, que lleva siglos resistiendo, un pueblo que nunca ha abandonado la resistencia y que en estos momentos está siendo fuertemente agredido. Cuando ustedes vean este programa probablemente estemos en una situación más grave aún, probablemente ya se haya resuelto la crisis política que hay en Bolivia, no sabemos cómo se va a resolver, pero sí hay una deriva fascistizante en el gobierno boliviano y también en el gobierno de Chile, claramente enfrentado al pueblo mapuche, además de a una parte importante de su propio pueblo chileno, que desde noviembre está en un proceso de revuelta ininterrumpa. Esto es lo que hay, son malas y buenas noticias, malas porque la ofensiva colonial, fascista, neoliberal es muy fuerte, pero buenas también porque los pueblos están en un proceso de resistencia y de lucha. En Bolivia los paros, marchas y bloqueos en demanda de unas prontas elecciones están dando sus frutos. Por esto, el próximo 18 de octubre, como fecha máxima, su sociedad elegirá cabeza para asumir las riendas del país y así cerrar el periodo de golpe de Estado que dio al traste con el gobierno del MAS. En Chile, enfrentando un gobierno que no repara en utilizar métodos violentos como clara manifestación de su carácter autoritario, se teme lo peor para los huelguistas de hambre, con lo que la lucha histórica de este pueblo originario, en pro de sus derechos, estaría en una nueva etapa. La presión internacional no debería cesar y así evitar que lo peor ocurra. En una nueva publicación, el filósofo colombiano Damián Pachón Soto, actual profesor de la Universidad Industrial de Santander, nos entrega el tomo 2 de Estudios sobre el pensamiento colombiano, el cual se adentra en el rescate de nuestra tradición intelectual a lo largo del siglo XX. Veamos este informe que preparó el equipo de Desde Abajo. El volumen de 496 páginas publicado por la editorial Desde Abajo continuó a la labor iniciada en el año 2011, cuando se publicó el primer tomo. El libro está dividido en tres partes. La primera está dedicada a temas y problemas teóricos en torno a la filosofía colombiana, en donde el autor hace una revisión de algunas de las discusiones en torno al pensamiento colombiano del siglo XX. Luego presenta un interludio titulado Filosofía y cultura política en Colombia, donde se ocupa de algunos aspectos fundamentales para comprender mejor la realidad colombiana y su conflicto, así como de la batalla política por la historia y la memoria. La segunda parte está dedicada a estudios específicos sobre algunos pensadores colombianos. Esta abre a modo de ambientación con un texto donde resalta la labor filosófica del pensador español Ortega y Gasset y su influencia sobre el despertar filosófico en América Latina y Colombia a comienzos del siglo pasado. Continúa con un estudio sobre Nietzsche en Colombia desde 1890 a 1910 y su lectura en la obra de Carlos Arturo Torres. Pasa a centrarse, posteriormente, en el pensamiento político del escritor antioqueño Fernando González, los aportes a la sociología y el pensamiento político de Orlando Faxborda, el marxismo en Colombia entre los años 1930 y 1960 y dos textos más, uno sobre Rafael Gutiérrez Girardot y su crítica de la posmodernidad y otro sobre el buen vivir, vivir bien y el vitalismo de Darío Botero Uribe. En la tercera parte se incluyen algunos de los artículos que el autor ha publicado en El Espectador y culmina con un epílogo titulado Por una filosofía subversiva. Esta apuesta implica que la filosofía como discurso crítico y propositivo se ocupe de la actual crisis civilizatoria, sea autocrítica de sus propias prácticas académicas, supere sus exclusiones y su tinte exclusivamente profesoral y exegético, le apueste decididamente a la filosofía para niños y sea un pensar militante y comprometido con la realidad. Desde este punto de vista es posible conciliar su carácter marcadamente especializado con un pensamiento vivo. Que, como decía Estaliznado Zuleta, sea más que docencia y recuento de ideas. En ese sentido, el texto del profesor Pachón es una muestra de que tal conciliación es posible. Distintas reflexiones y esfuerzos por construir un pensamiento que rescate raíces de nuestro ser nacional son parte de un esfuerzo intelectual que está por difundir de manera amplia, facilitando su conocimiento por parte de los no especialistas. Una labor fundamental para alimentar espíritus críticos y acciones sociales que vayan más allá del voluntarismo, de acciones coyunturales y de ánimos calientes. Fundamento y aliento necesario para que en Colombia cuaje un accionar social y político por un cambio sistémico, cada vez más necesario como lo dejó claro ante nuestro rostro el COVID-19. En la vacuna, recogemos este reto y nos esforzamos por aportar a la construcción de un Sistema Nacional de Comunicación Alternativo, del cual también deben hacer parte fondos editoriales y publicaciones seriadas en general, para que entre todos y todas, en debate abierto, llenemos el vacío teórico, ese faltante que dificulta la construcción de un proyecto histórico que vitalice el alzamiento social por la vida digna, parte sustancial de otra democracia, directa, integral, radical y asamblearia.